Hola gente de Youtube, bienvenidos una semana más a mi canal. Y esta semana vamos a hablar de pros y contras de una cuadra. Obviamente, el tema pros y contras del Vox tiene más contras que pros, por no decir que no tiene ningún pro. Cambio de escenario chavales. Mi lista es, aislamiento social, porque un caballo que se mantiene en cuadra siempre, no socializa, hablamos de que no solo no socializa cuando está dentro de una cuadra, y que pensaréis como no va a socializar, tiene un caballo a cada lado, no se que, pues no, porque tendrá un caballo a cada lado, pero hay una que aparece entre medias. Y no solo eso, cuando sale de la cuadra, ese caballo tampoco socializa, ¿por qué?, porque cuando le sacamos, ese caballo no le dejamos relacionarse con otros caballos que podamos encontrarnos por el camino. no, vamos, le sacamos de la cuadra, le ponemos, nos montamos, y cuando terminamos le volvemos a meter, o sea, se, socialización cero, viva la vida. Y bueno, eso para un caballo, ¿vale?, creo un aislamiento total que algunos diréis, es que no les acepta, ¿cómo no les va a aceptar?, es como si vosotros os pasaseis toda vuestra vida sin hablar con un solo ser humano en toda vuestra vida. vida, pues no, no sentaría bien, ¿verdad?, pues para un caballo es lo mismo. Segundo, un caballo, por naturaleza es claustrofóbico, ¿vale?, no es lo mismo un caballo enterar enterar en una cuadra que está, que cuando está afuera, no sé, o sea, un caballo salvaje no va a ir a la civilización humana a decir, metedme en una cuadra que está lloviendo, por favor, pues no, ¿vale?, y eso sucede por una razón, que un caballo tiene sus propios medios para buscarse un refugio. Y por lo tanto, el simple hecho de que nosotros cojamos y las metamos en una cuadra porque pensemos que va a estar más cómodo, no tiene por qué ser cierto, ¿vale?, y bueno, así en términos, yo creo que un poco magues, puedo fallarme solo con esto, solo sé que no es bueno para un caballo, igual que si no sería bueno para mí, quedarme 24 horas, 7 días a la semana, metida en mi cuarto sin ningún tipo de interacción social, o sea, quiero decir, sin tele, sin ordenador, sin móvil y sin videojuegos, o sea, yo sola, conmigo misma, en una habitación donde también como, cago y me digo, ¿vale? Hay más probabilidades de que un caballo se lesione, pues sí, porque un caballo no está acostumbrado, o sea, no, su cuerpo no está hecho para pasarse todo el día parado, quieto. Un caballo, sus tendones se resienten al estarse quieto, el caballo. Entonces, ¿qué quiero decir?, que Marisma, después de toda una vida, pasándose la vida, metida en una cuadra, podía estar en una cuadra, o sea, sacarla yo 3-4 horas por la mañana un sábado, meterla a la hora de comer, llegar el domingo por la mañana a las 9 de la mañana y encontrarme sus tendones como pelotas. El sábado por la mañana también. Ahora ya no, o sea, ahí está la diferencia. 5 años después de estar, de pasarse el día fuera de la cuadra, de la pasar solo por la noche en la cuadra, ha dejado de tener problemas con los tendones y su problema de artrosis se ha disminuido de tal manera que dices, esta ya no tiene artrosis, porque no ha vuelto a cojear, básicamente. O sea, mayor probabilidad de lesiones. Un caballo en la cuadra tiene más posibilidades de estar lesionado, con el largo de su vida, quiero decir, no va a salir casi en una semana, no va a salir a lo largo de su vida. Otra contradicción de una cuadra. Hay más probabilidad de cólico, en mi opinión. Un caballo que se pase el día en la cuadra, que solo sale exclusivamente para trabajar y que trabaje una, dos o tres horas a la semana, me da igual, pero tiene muchísimas más probabilidades de lesionarse, pero muchísimas, muchísimas más. Y esto ya lo relaciono con un mito típico que se cree la gente. La gente se cree que un caballo estabulado no va a tener apenas probabilidades de acabar con cólico. Es todo lo contrario. En la naturaleza, un caballo come una media de entre 15 y 20 veces al día. 15 tomas mínimo al día. Y ahí está la diferencia a cuando la tenemos hasta un lado, que se le da tres y dale gracias. Que yo he conocido gente que le da uno y yo creo que de milagro cada vez. Otra contradicción de la cuadra. Los vicios, ¿vale? Vicios que normalmente no tendrías tanto en libertad y relacionándose. Tampoco es saludable mentalmente para un caballo estar suelto, pero estar completamente solo. Un caballo necesita relacionarse aunque sea con un solo caballo. Necesito tener una jerarquía y para eso se necesita más de un caballo suelto. Los vicios. Yo los que más conozco, y lo digo ya por caballos que he conocido y por mi yegua, son tragar aire, el baile del oso y pegar patadas a la pared. ¿Vale? Famosa. Sobre todo al principio. Vamos a dejarla en cuadra que así come tranquila. Y come mucho mejor. Y va a estar más tranquila y mejor. Y yo pensando, ¿cómo puede ser? Que nada, porque no había estado en su puta vida. En una cuadra hasta que la conocimos. O sea, acumulaba tal estrés en su cuerpo que se quedaba completamente paralizada. No podía moverse. O sea, no podías moverla. Bajo ningún concepto. La metías en una cuadra. Cuando lo conseguías, claro, porque había días que querías meterla en una cuadra y te decía ella, ni de coña. Al principio se quedaba, pues eso. No quería ni meterse. Es que no quería verla. No quería la cuadra. La metían de malas maneras y dentro. Se le acumulaba tal estrés que se quedaba completamente paralizada. No la movías ni medio pelo. O sea, ni medio pelo. No movíasla ahí. Y claro, a raíz de ahí, tal estrés se acumula entre unas cosas y otras. Ahora empezó a coger el vicio de tragar aire. Y casi se le ha quitado por suerte. Pero cuando empezó a quitársele, le vino la manía de pegar patadas a la cuadra. También es verdad que le he tocado a los lados unos caballos. Uno bastante cabroncete que dicen que es solo una hora de la comida, pero yo puedo jurar que no porque lo he visto. Y bueno. El baile de oso también es lo peor del universo, en mi opinión, que tiene también la misma solución que para los otros dos vicios. Que es coger al caballo, coger a otros dos o tres, meterlos en un pradito y tan anchos. Oye, si eran tan anchos. Y mejor. O sea, se le quitarían cien por ciento los vicios. Más que nada. Porque estos vicios, sobre todo, les vienen a caballos que ya de por sí, por naturaleza, por carácter, son muy nerviosos. Son muy de querer echarse para adelante. Y les viene muy, muy bien estar sueltos y socializar con otros caballos. Son de los mitos que se cree de una cuadra. Que, vale, no son más que mitos. O sea, no... Yo no veo ninguna teoría demostrada que respalde estos mitos, ¿vale? Que un mito es, un caballo está mucho mejor en una cuadra que fuera, ¿vale? Esto se lo he oído a muchas personas. Un caballo es imposible que esté mejor suelto que en una cuadra. Y es mentira. O sea, voy a mostrar científicamente y etológicamente que un caballo está muchísimo mejor suelto. Y no solo está, que está mucho mejor suelto que en una cuadra. Es que es encima de sueltos con otros dos caballos, ya. Es la repanocha. Otro mito. Un caballo se lesiona menos y coge menos cólicos cuando está metido en una cuadra que cuando está suelto. Totalmente lo contrario. Se ha demostrado científicamente metido en un caballo que vive en libertad o en semi-libertad tiene menos cólicos y menos lesiones que un caballo que vive en cuadra siempre, toda su vida. Yo duerme mejor refugiada en su cuadra que cuando está suelto. Vale. Un caballo, como hemos dicho antes, es un ser vivo claustrofóbico. Por lo tanto, es imposible que duerma mejor metido en una cuadra. Y más que nada, esta gente me lo ha dicho con intención de un caballo duerme toda la noche. Un caballo no es como nosotros. Un caballo no duerme toda la noche. Un caballo, como mucho, dormirá diez, quince minutos a lo largo de toda la noche. Y, obviamente, un caballo al estar en un sitio que causa catastrofobia y mucho estrés. Vale. No duerme bien. Un caballo duerme una media de veinte minutos con sueño REM a lo largo de todo el día. Y solo si se siente seguro. En una cuadra un caballo no se siente seguro. Nunca se va a sentir seguro. Si es un caballo que vive solo en un plato, tampoco se va a sentir seguro y tampoco va a dormir bien. De ahí, que lo recomendable, si vas a dejar tu caballo suelto, le sueltas con otro caballo. Para que se sienta seguro y se turnen durante la noche para vigilar, porque no dejan de ser seres vivos de presa. Bueno, esto ahora mismo lo que se me viene. Obviamente, no quiero hacer el video muy largo, así que lo dejamos aquí. Obviamente, este tipo de cosas se pueden hacer en muchísima más profundidad. Pero, seguramente lo hagamos más adelante cuando yo tenga más experiencia y sepa mucho más de estas cosas. Así que dejamos este video aquí y hasta la próxima semana. Chao.